Directo al Punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público, su moderadora, la periodista, Adahitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía. Esta es la hora de la derecha. ¿Y cómo es la derecha? Gracias. Porque después de lo que ha pasado allá en el Congreso, con la postura de algunos republicanos, no vamos a decir que todos los miembros del GOP, todos los ojos están puestos en qué es lo que va a decir este panel hoy, les aseguro. Es una línea. Y aquí está con nosotros Ángel Javier Rosario, panelista y amigo y familia de esta casa, hoy compartiendo en el panel de los republicanos. Bienvenido. Buenas, buenas noches, Ada. Saludos, gracias por la invitación y saludos a la audiencia y a Elvin, que está también por ahí. Miembro del GOP allá en Georgia, Florida, puertorriqueño, y nos va a dar otra perspectiva. Ahora vamos con Elvin Menderrosa, desde Aguadilla, de los millennials, ustedes saben, para tener una variedad para que no digan. Saludos. Bueno, saludos, Ada. Saludos a Ángel, a los que nos ven a través de las redes sociales, a los que nos escuchan a través de la radio, a Luis Lajara. Es bueno poder estar aquí viernes tras viernes para discutir estos temas fuertes. Ya Jorge Rodríguez, el licenciado, me dijo que está ready casi para conectarse. Y estamos esperando también a Hugo Marcelo Valderrama, como siempre, desde Bolivia, que nos da el punto de vista de los comunistas y de lo que está pasando en esa área de Latinoamérica. Todos los ojos también mirando para Estados Unidos y Puerto Rico en esto de la geopolítica. Bueno, yo, como siempre he dicho, si no hacemos nada diferente, no pidamos cambio. Y aquí la gente está cuestionando por qué los republicanos piensan de la manera que piensan algunos congresistas. Y yo les digo, pregúntenle al GOP de Puerto Rico que no se ha encargado de hacer el trabajo. La comisionada residente, miren, yo respeto y entiendo y voy a escuchar a los analistas que si usted es la única que está allí y obviamente Cámara, Senado Federal, Gobierno de Puerto Rico y el presidente, todos son demócratas, usted no puede hacerse de enemigo y usted tiene que hacer alianza y tiene que unirse a ellos y tiene que hacer gestiones. Lo que es imperdonable es que no se le vea reunida con los republicanos de su partido y que ellos le digan en la cara, porque no se lo mandaron a decir con nadie. Los miembros de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal le dijeron abiertamente que como con ellos no habían contado, no contaran con su voto. Entonces yo no sé por qué la gente le sorprende cómo fue que ellos reaccionaron, porque lo dijeron del saque cuando aquella conferencia de prensa donde anunciaron el borrador y no estaba ninguno de ellos y le preguntaron qué hacen, porque ustedes no estaban allí. Así que, Elvin Méndez, ¿qué hay? Bueno, que no hay, será mejor dicho. Aquí lo que no hay es claridad en la situación. Yo vi lo que fue la vista que se realizó convocada por los demócratas, que duró aproximadamente como ocho horas. Y aunque se pueda hablar de alguna que otra enmienda que son cosas, ¿verdad?, que son aisladas, como por ejemplo, algo que yo vi en el periódico era que hablaban sobre el idioma del inglés y otras cosas más. Muy bien allí dentro de lo que fue la vista, pues eso se subsanó y sí, hay personas que piensan de esa manera, como también en el Partido Demócrata hay pensamientos así, en todos lados hay pensamientos. Pero lo que allí sí estuvo presente todo el tiempo de la vista fue el hecho de que el proyecto o la notificación de que esto se iba a discutir se hizo viernes, no se hizo una vista antes para poder discutir los pros y los contras, y prácticamente la laguna constitucional bastante grande que había dentro de lo que era la independencia y la libre asociación. O sea, algo que siempre se mantuvo constante dentro de los recesos y constantemente más se habló, no fue tanto de la estadidad, fue de la independencia y de cómo este proyecto garantizaba que después de Puerto Rico ser soberano, había la posibilidad de conservar la ciudadanía por nacimiento de padres estadounidenses y también fondos federales por 25 años. Ahí no se discutía lo que era la seguridad nacional, ahí no se centraba en qué iba a pasar con las bases militares, ahí no se centraba en cómo iba a ser esa transición realmente, sino que había muchos puntos de vista y dentro de la ley había implicaciones muy vagas, lo cual representaba un problema constitucional, porque como todos sabemos y se ha discutido aquí viernes tras viernes, desde que se está hablando de esta situación, es que para usted otorgar un pacto de libre asociación, usted tiene que ser una nación soberana y eso quien tiene el poder es el ejecutivo, no es el Congreso, para negociar un pacto que todavía no se sabe ni se conoce, prácticamente se está tratando de atar otro Congreso con un pacto de libre asociación de este Congreso, y el Congreso ejerciendo autoridad constitucional que no tiene, tú sabes, es una situación bastante terrible. Allí, eliminando a Rosendale de Montana y McClinton, que obviamente dijo que la Cámara y el Senado enviaron una carta pidiendo que se mantuviera el estatus territorial. Este, realmente la queja más grande de Westerman, que era de Alcanzar, era que no se consultó con ellos, y esto ya se ha dicho anteriormente que lo habían indicado, no se consultó con ellos, porque ellos no entendían cómo era posible que un bill tan trascendental, o sea, un proyecto que implica cambios tanto para Puerto Rico, para los Estados Unidos en general, cómo era que se quería despachar de manera tan rápida sin entrar en una discusión tan amplia. Pues vamos, vamos por ahí, para pasar a Ángel Javier Rosario. Alguien en Puerto Rico ha entendido de los políticos, porque yo creo que los ciudadanos están más claros, los políticos se hacen para que los carguen. Alguien ha entendido que ese mensaje de que como nosotros llevamos más de 50 años siendo una colonia y esto es una forma indigna de vivir y que nos tienen que dar la estadidad porque nos merecemos la igualdad, porque hemos defendido la bandera y hemos derramado la sangre. Ese mensaje ya no llega suficiente a los congresistas si no le añades otros asuntos. ¿Alguien ha entendido que los congresistas trabajan a base de qué? ¿De votos o de dinero? No hay de otra. O sea, si no es como hacen las recaudaciones de fondos y tú me ayudas y yo te ayudo y yo te lavo la cara y tú me la lavas a mí, o cómo tú me vas a ayudar a yo conseguir votos para quedarme dos o cuatro años más en esta silla, yo no necesito hablar contigo. ¿Alguien ha entendido que eso es lo que está pasando? O sea, ¿no es solamente los republicanos, los demócratas están haciendo lo mismo o es que alguien se va a llamar a engaño de qué está pasando con Alexandria Ocasio-Corteo, Nidia Velázquez y compañía? ¿Alguien no está claro en qué está buscando Raúl Grijalba allá en Arizona, que no son los votos de los latinos? O sea, ¿y por qué a última hora? Vamos con Javier Rosario. Bueno, siguiendo la línea que ustedes han expresado, aquí aplican yo creo que dos refranes, ¿no? Bueno, primero sería que lo que funciona tú no lo arreglas y tú no bajas a donde no te inviten. Ciertamente hay dos diferencias entre lo que es la estadidad y la lucha para la estadidad. Vemos la mayoría de los políticos, por lo que podemos ver, creen en la lucha de la estadidad. ¿Por qué creen en la lucha? Porque eso les da poder y eso les da dinero. Y podemos ver los políticos que han estado dentro del PNP, los mártires de la lucha, ¿no? Cómo se han beneficiado de todo eso y por lo tanto no tendrían tanta prisa porque la estadidad llegue. Segundo, bueno, tú tienes un partido que simplemente lo has ignorado, lo has traicionado, como fue el caso con la campaña de Rick Scott, que entonces después que ayudaba a Puerto Rico, se fueron a apoyar a Bill Nelson. Cuando los ignora, los echas para el lado, los atacas, te metes, por ejemplo, a atacar a Marcos Rubio porque es republicano, porque Marcos Rubio dijo, bueno, si vamos a hablar de la estadidad hay que bregar estas cuestiones económicas primero, eso hay que atacarlo. ¿Grijalba no cree en la estadidad? ¿Nidia no cree en la estadidad? Ah, pero de pronto ellos son los que van a traer la estadidad a Puerto Rico. O sea, ¿en qué cabeza cabe que esas personas puedan mover un dedo por el tema de la estadidad? Y ciertamente es de esperar que simplemente el partido republicano se eche para atrás porque primero no lo han invitado y segundo, por las mismas acciones de ellos han demostrado que ciertamente los políticos en Florida no necesitan el tema de la estadidad para ganar. Ese cuento de que los puertorriqueños, que el político y cinco millones, que el que crea con la estadidad gana y demás, se ha demostrado que no porque ciertamente la estadidad, los representantes que tienen no van a cónsono con el pueblo, ¿verdad? Y como tú decías, esto realmente es un tema político. O sea, está bien, es cierto de que la colonia es indigna y todas estas cosas, pero esos planteamientos, tú no puedes ir al Congreso con eso. O sea, estás hablando, esto es una administración para que sepan, que le reasignó fondos al FBI para perseguir a los padres que se oponen a la ideología de género. O sea, estamos hablando que es el mismo partido que en Virginia cuando abusaron, cuando violaron a dos niñas en las escuelas por un estudiante de estos con falda. El mismo Obama decía de que no había que hacerle caso a eso, que lo importante era seguir con la agenda. O sea, que no importa, que si habían violado dos niñas, no importa, hay que seguir con la agenda esta izquierdosa. ¿Eso era daño colateral? Sí, sí, no importa, lo importante es la agenda. Se me recuerda a Ángel Sintrón, ¿no? De que olvídate de esas cosas, lo importante es la estadidad. Entonces tienes ahora mismo la NSA, que identifica como terrorista a cualquier persona que discrepe de cualquier visión oficial del gobierno, de lo que ellos estén hablando, silenciando a las voces de derecha republicana. Y tú le vas a ir con el cuento de, mira, bendito, que es que acá, que los mil cedes, ¿de verdad tú crees que esa gente va a ceder frente a eso? Pero aquí ciertamente lo que está sucediendo es que el movimiento independentista dentro de Puerto Rico tiene apoyo a nivel internacional, por la izquierda internacional, y está metiendo dinero. No es casualidad que el del PIB, el del no, el apellido, es que hay otro similar, esté recobrando tanto dinero, esté recogiendo tanto dinero, y que de pronto Nidia Velázquez entre supuestamente a bregar con la estadidad cuando ella no cree en eso, porque ciertamente en Nueva York ya está moviendo muchísimo, muchísimo dinero. Y el fin ciertamente no es la estadidad. Y ahora bien, como tú bien mencionabas, ¿no? Con el tema de los políticos, los políticos funcionan a base de votos. O dinero en sus campañas, ¿verdad? En donaciones y demás, en general base a apoyo. Y realmente los hichos importantes para ellos, los más que les preocupa son los hichos de sus constituyentes, del lugar donde representan, ¿no? Ciertamente el tema de la estadidad para Puerto Rico no es un tema prioritario para ellos, pero sí pudiese, sí pudiese convertirse, ¿no? En base a un apoyo, pero entonces tienes un, ¿cómo te digo? No tienes esa relación porque ¿qué representa a fin de cuenta en política la estadidad para Puerto Rico? Que algunos estados perderán una silla. Puede ser demócrata, puede ser republicano, pero va a afectar ese... Y esa silla significa dinero. A eso es que yo me refiero, que es dinero y voto. Y eso es poder, entonces tú vas a decir de que, por ejemplo, Nidia Velázquez va a estar dispuesta a perder su silla, a que su distrito se lo cierren. Ay, porque es que la estadidad para Puerto Rico es algo justo. O sea, eso no va a suceder porque es política. O sea, en el mundo ideal, ¿verdad? Donde en el mundo fantástico, pues las personas debiesen moverse así, pero no es... Vamos a otro punto, Ángel. Vamos a... Porque voy ya, está con nosotros el licenciado Jorge Rodríguez, y quiero escucharlo también en su turno. Otro asunto en Puerto Rico que me tiene hasta la coronilla, es el tema de que no me hables de republicanos y demócratas hasta que seamos estados. Pues miren, ¿saben qué? No van a llegar a la estadidad porque tienen que entender que en Estados Unidos hay demócratas y republicanos y tienes que alinearte cuáles son tus pastillas, las posturas, o A o B. Y basado en eso, usted vota, usted escoge a los legisladores, a los alcaldes, a los congresistas, a los jueces, a todo el mundo, basado en qué es lo que usted cree, cuáles son sus ideales. Y mientras vayamos en esta mogolla a Estados Unidos, no funciona. Número dos, aquí hay unos grupos que inclusive están yendo junto con Ricardo Rosselló, que se llama la delegación extendida al Congreso, a visitar a esos congresistas y decirles, oye, si tú no apoyas la estadidad para Puerto Rico, a los senadores también, pues yo no te voy a apoyar en tu estado. Y eso es una buena estrategia. Pero, cuidado, porque entonces si vas a estar haciendo campaña con los demócratas y los republicanos y los congresistas y candidatos y los ayudantes y asesores te ven, pues igualmente van a decir, bueno, esto es un bayú para que los demócratas consigan silla, no les voy a dar mi voto. Así que no es que estén rechazando la estadidad, no se llamen engaños, no seamos incautos, no es que estén rechazando la estadidad, están rechazando que sea un estado demócrata. Y nosotros, los conservadores, nos hemos demostrado que somos mayoría que lo somos. Ángel, perdóname, tú estabas en tu turno. Sí, no, no, pero es cierto lo que tú mencionas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido para que Jorge también participe en este segmento. Lo que sucedió aquí en Georgia, y lo he comentado en muchas ocasiones, en la segunda vuelta, sale, por ejemplo, sube Obama y dice que él apoya la estadidad de Washington, D.C. y la estadidad de Puerto Rico, porque con esos dos como estados tienen los votos suficientes para aumentar la cantidad de jueces en el Tribunal Supremo y eliminar el voto, el colegio electoral. Ahora, ese era el interés del de la estadidad de Puerto Rico para eso. De Puerto Rico no salió nadie, en general, de la política, diciendo, no, mira, esto no es así, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué sucedió? Eso fue un rally demócrata del pastor comunista. En el próximo rally que fue de Kelly Loeffler, se sube Ted Cruz y empieza a hablar de la agenda de izquierda que tienen los demócratas, esta agenda izquierda que quieren, que quieren eliminar, aumentar el número de la Corte Suprema, todo este tipo de cosas, y entonces empieza a buchar. Dice, ¿y quieren hacer tal cosa? Y la gente, uh, y en una él dice, ¿y quieren hacer a Puerto Rico y a DC Estado? Uh, para así poder llevar, adelantar su agenda, qué sé yo qué cosa, o sea, y este tema trascendió ciertamente de lo que es, de la estadidad para Puerto Rico. Se vuelve que es un balón para adelantar la agenda de izquierda, y el que no apoye la agenda de izquierda, pues, ciertamente no va a apoyar la estadidad. Vamos con el licenciado Jorge Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Ada, y un saludo para Ángel, para Elvin, para Luis Lajara, y la audiencia de Borinque en Radio. Eh, he estado atento a parte de lo que han hablado, y relacionado a las vistas del Comité de Recursos, de la Cámara, eh, el Comité de 47 miembros, votó y aprobó por cinco votos. Eh, llevar adelante el HR 8393, que es el que sería, la votación de noviembre 5 del año próximo, eh, autoejecutable, entre opciones no coloniales y no territoriales. Como ya hemos visto en otros procesos, eh, los enemigos de la estadidad fueron a buscar aliados para bloquear el proceso. y otros que pensaban que podían persuadir a congresistas que tradicionalmente no han respaldado la estadidad, como ha sido Nidia Velázquez, la confrontaron en la propia vista sobre su antiguo apoyo al estatus territorial. Ella le aclaró que, en virtud de las decisiones del Supremo, está más que claro que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso y que, por esa razón, no apoyaba el estatus territorial. Hace poco más de una semana, el presidente del Partido Popular le dijo al pueblo de Puerto Rico, a través de la prensa, que él iba para Washington a defender, eh, las foráneas. Y que iba a procurar el desarrollo económico de Puerto Rico, y que, según él, eh, con una versión de defensa de la permanencia de las corporaciones foráneas en Puerto Rico, que, anegadamente, según él, Pedro Pierluisi está de acuerdo. No me consta, pero es lo que él planteó a la prensa. Pero a todas luces, eh, a lo que fue, fue a tratar de sabotear el proceso de que Puerto Rico tenga una votación que resuelva el problema. Tenemos en el Congreso congresistas que se creen que esto es un vacilón y que usted puede votar, pero después que no tenga consecuencias, eh, no hay problema, y querían, y querían eliminar el carácter auto ejecutable del proyecto. Otros querían imponer el English Only como una condición para que Puerto Rico sea admitido como Estado cuando la propia Constitución Federal en la primera enmienda y en la décima enmienda sustentan que los Estados decidan su idioma oficial, y Estados Unidos no tiene idioma oficial en la Constitución. Los Estados, por virtud de la décima enmienda, la erigen. Y eso es un principio que los republicanos defendemos. Por otra parte, habían los que querían incluir el problema en el menú de opciones. Hubo otro congresista republicano que le elevaron el cerebro y le dijeron que hasta el proyecto incluía perdonarle la deuda a Puerto Rico, lo cual es falso. En el proyecto no hay en ninguna parte nada de perdonarle la deuda a Puerto Rico, ni que tampoco el gobierno federal pague la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal la están pagando los puertorriqueños con sus propias contribuciones. A final de cuentas, a todas luces, se nota claramente que el trabajo que hizo el cabildero Charlie Black, que ha sido el tradicional verdugo lacayo, y guardia de las estapos, de los intereses coloniales que pretenden que este pueblo siga de rodillas, hizo un trabajo. Pero este trabajo no es solamente de Charlie Black con el dinero que recibe del cabildeo de la Asamblea Legislativa que domina el Partido Popular. Tenemos unas personas haciendo opinión, como Tucker Carlson, Hannity, Fox, que se han creído el cuento de que el asunto de Puerto Rico es un asunto que gravita en el partidismo y en la conveniencia politiquera de demócratas o republicanos. Y este issue no se puede supeditar a la conveniencia politiquera de ninguno de los dos partidos, porque de lo que se habla aquí es de la situación de estatus, de derechos civiles, humanos y democráticos de tres millones de ciudadanos americanos que para decidir sus derechos no puede supeditarse a si son demócratas o son republicanos. La Constitución de Estados Unidos establece los derechos para los ciudadanos americanos. No dice All Democrats were created equal. All Republicans were created equal. No, dice All Men were created equal. No especifica de qué partidos son. Y hay unos imbéciles en Washington que piensan que la decisión depende de si le conviene el partido de ellos. Y esto no se trata de si le conviene el partido de ellos. De hecho, la plataforma de gobierno de partidos republicanos abanada por la Asamblea Nacional respalda la estabilidad para Puerto Rico. Esa es la letra que aprobó la Asamblea Nacional. Como tenemos que irnos a una pausa de quién es la culpa de que esos congresistas, como mencionan, tengan esa mentalidad o esas ideas. Hay múltiples factores. Pues vamos a regresar. Cuando regresemos a la pausa, yo no los explico. Exacto. Seguimos con Ángel Javier Rosario, Elvin Menderrosa y el licenciado Jorge Rodríguez aquí en La Hora de la Derecha, aquí en Borinquen Radio, con el panel Directo a la Estadidad. Regresamos. Y regresamos a Directo a la Estadidad aquí en su programa Directo al Punto. Soy Ada Itza Cortés y me acompañan Elvin Menderrosa, el licenciado Jorge Rodríguez Feliciano y Ángel Javier Rosario, que antes que se despida, quiero su último comentario. Yo preguntaba de quién es la culpa de lo que está pasando y obviamente tu visión desde Georgia, Estados Unidos, donde ves qué pasa con los puertorriqueños y lo que estamos viendo que parece que acá en la isla la gente no entiende. Adelante. Mira, Ada, rapidito, ¿verdad? Una cosa es, como dice Jorge, ¿verdad? Lo que se supone que sea, que es un asunto de derechos y demás y otra cosa es cómo son las cosas. Ciertamente los políticos van a pensar en política y están en el poder. Yo no estoy seguro que alguien quiera ceder su silla. De hecho, se vi en Puerto Rico con Kenneth McClinton y Rosselló, ¿te acuerdas? Cuando Rosselló decía que podía traer la estadidad del Senado y McClinton no lo dejó porque así es que funciona y no sé qué estado estuviese dispuesto a perder sillas, a perder representantes por dárselo a otro estado. O sea, esto es un tema meramente político que no es lo ideal, ¿verdad? Pero las cosas son como son. Tienes, por ejemplo, sucedió a Marco Rubio, le están haciendo campaña en contra, están apoyando a Valdemix. De pronto, Marco Rubio va a ganar las elecciones, va a arrasar y qué incentivo tiene él de apoyar a la estadidad. O sea, porque él va a apoyar a los que lo están atacando. O sea, entonces, lo mismo con el tema de Charlie Black y demás. Yo siempre, llevo años, siempre es lo mismo, ¿no? El problema es Charlie Black con los cabilderos. Entonces, ¿cómo es posible que tantos años de un GOP en Puerto Rico no hayan podido hacer relaciones con otros congresistas republicanos, ¿no? De que puede ir Charlie Black, puede ir al que sea, y eso se queda de esa manera, tal y como ha hecho el Partido Popular. El caso más sencillo lo tienen en Florida. Se enfocan en Darren Soto por apoyar a un demócrata, pierden un montón de votos de republicanos. No he visto acercamiento, por ejemplo, con Disanti, que se perfila para presidente y está bastante familiarizado con Puerto Rico. Entonces, yo entiendo que la oposición de la estadidad está haciendo lo que tiene que hacer, que es oponerse y hacer sus cosas para que no se dé el problema. Yo entiendo que ciertamente los políticos, los representantes, ciertamente creen en la lucha de la estadidad porque le es beneficiosa, pero no tienen ningún incentivo adicional para que la estadidad para que la estadidad llegue. Y eso es lo que lo que tengo. Buenas tardes. Saludos. Gracias, Ángel. Y ahora vamos con la continuación del turno de Jorge Rodríguez. Linda tarde para ti. Adelante. Bueno, este la realidad es que una cosa es las malas mañas que pueda tener un político y otra cosa es lo que dice el Estado de Derecho de la Constitución que todos esos que están allí juran defender. Y cuando un político supedita la conveniencia politiquera a lo que juró defender que fue la Constitución, no se olviden que cada miembro del Congreso jura defender la Constitución cuando ocupa el cargo. Ese es el punto que hay que atacar, pero nadie está haciendo el trabajo. Bueno, yo lo estoy planteando. Correcto. Y he dado ideas, he dado ideas, no solamente al GOP, sino también al PNP, que es el gobernador que tenemos actualmente y a él se le han hecho observaciones para que se refuerce la lucha, pero quiero por lo menos que la gente entienda lo siguiente. El dinero de cabildeo de la legislatura de Puerto Rico no es el mismo que podía invertir antes, ya que el presupuesto de la legislatura es menor, pero está utilizando los mismos cabilderos. ¿Cuál ha sido la efectividad? Mire, al momento le están haciendo más daño al Partido Republicano con los 5 millones de puertorriqueños y con otros tantos más hispanos que están viendo cómo se comportan estos congresistas republicanos que han decidido darle la espalda a la plataforma del Partido Republicano para parecer una delegación aparte, el caucus del Ku Klux Klan promoviendo y fomentando ánimos contra el derecho a la solución del Estado de Puerto Rico que a todas luces sin telescopio se les nota que están promoviendo racismo, discrimen, trato de inferioridad y menosprecio a los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Uno de los que propone ideas aquí para descarrilar esto, también promovido por el presidente del Partido Popular, habló de crear una comisión más, pero será estúpido. ¿Cuántas comisiones más van a ser? Las comisiones son mecanismos de desvío para que no pase nada, nada. Y además de eso, además de eso, todas las enmiendas que presentaron, muchas de ellas promovidas por racistas como Charlie Black, por lacayos que quieren seguir de rodillas como José Luis Dalmao, que no se abochorna y va al Congreso para que le sigan pateando el trasero a los puertorriqueños desde Washington. Y él está dispuesto a poner el de él para que lo sigan pateando y se siga rebajando la dignidad de este pueblo. Yo lo que le hago un llamado a los puertorriqueños donde quiera que se encuentren. Este lunes se celebran 70 años de la Constitución de Puerto Rico, pero no se olviden que en el 2012 este pueblo rechazó seguir siendo territorio bajo los poderes plenarios del Congreso. Y en la en el proyecto propuesto la Constitución de Puerto Rico está puesta como aceptada y ratificada para el Estado de Puerto Rico. La Constitución continuaría. Lo que se está eliminando es el estatus territorial que deja sin derecho al voto a los puertorriqueños por el presidente y sin derecho al voto en el Congreso y sin igualdad ante las leyes federales que es el discrimen y trato de inferioridad que sufre Puerto Rico hoy. Yo escuchar disparates como el del congresista de que el proyecto incluía eliminar la deuda de Puerto Rico. Personas que ni se leyeron el proyecto y fueron allí a argumentarle en contra y a presentar enmiendas de encargo demuestra cómo de desenfocado está a quien más daño le han hecho al propio partido republicano porque no demuestran ser republicanos estos que fueron con esas ticos lo que se comportaron fueron como una sucursal del Ku Klux Klan un caucus aparte del Ku Klux Klan que es racista discriminatorio y antipuertorriqueño y antiamericano también. El partido que fundó Abraham Lincoln no tolera personas de esa calaña como las que vimos compradas por dinero como lechones por los cabilderos como Charlie Black. Mientras tanto hay otros republicanos que están apoyando el proyecto y que sí no tienen ningún problema con que Puerto Rico sea un estado de la unión. Yo creo que hay que enfocarse en esta real discusión no se trata realmente de enfocar una campaña de odio hacia ninguna figura política aquí estamos jugándonos el futuro de todos los puertorriqueños en 124 años aguanta ahí Jorge eso que acabas de decir es bien fundamental aquí cualquier demócrata da una recomendación a Puerto Rico ay eso está chilling pero un republicano como Marco Rubio dijo que había que mejorar las finanzas de Puerto Rico antes de hablar de estadidad en el sentido de que dice que hay que limpiar la casa de toda esta podredumbre de corrupción y hay que votarle en contra y hacerle la guerra y hay que ir todo el mundo de Puerto Rico a Florida a pedir el voto en contra y así mismo nos vamos a diferentes estados pero otro tema en Estados Unidos son 50 estados y nos concentramos en 4 o 5 estados y para de contar y a los otros ni los atendemos no nos acercamos a esos congresistas no pasa nada de hecho sobre Marco Rubio él dijo que había que mejorar la situación financiera de Puerto Rico ¿verdad que lo dijo? y le cayeron encima sí ¿y qué pasó? ¿y qué pasó hace unas cuantas semanas? se hizo un acuerdo que se anunció donde se eliminó el 80% de la deuda por la junta que el Congreso impuso aquí ahora el gobierno de Puerto Rico no está en quiebra ya se mejoraron las finanzas de Puerto Rico ahora ¿qué va a decir Marco Rubio? porque ya se cumplió con eso que él dijo pero estoy esperando que Marco Rubio salga y dé el frente y diga en el Senado el primero con el que pueden contar para que se resuelva este problema con este proyecto es con Marco Rubio ese diálogo es el que yo quiero ver yo quiero escucharlo a él con la comisionada residente hablando y reunido a ver qué piensan eso es lo que yo quiero no es ver a la gente de Puerto Rico mira qué diferencia María Elvira Salazar que ha salido de frente a defender el proyecto y es cubana y es republicana versus Marco Rubio que parece que no le sale el ánimo ni el ni el ni el fervor por el por resolver el estatus de Puerto Rico y por apoyar la estadidad los dos republicanos María Elvira ha sido ha sido más firme en defender a Puerto Rico María Elvira Salazar que es congresista y está apoyando el proyecto que es Marco Rubio ahora vamos por paso todas las enmiendas del Ku Klux Klan al proyecto fueron derrotadas en la comisión de recursos naturales allí se le faltó respeto a la memoria del congresista republicano Don John que ha sido uno de los defensores de la estadidad para Puerto Rico y aquellos miembros que estuvieron allí lo que hicieron fue tirar al zafacón a Don John y su lucha por la estadidad para Puerto Rico un republicano y también tirar al zafacón la plataforma del propio partido republicano que defiende la estadidad para Puerto Rico el lenguaje de la plataforma para los amigos que escuchan tu programa es tan sencillo y corto que lo voy a leer respaldamos el derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a ser admitidos a la unión completamente como un estado soberano reconocemos además el significado histórico del referéndum local del 2012 en el cual el 54% votó para terminar la relación actual de Puerto Rico como territorio y un 61% escogió la estadidad sobre opciones de soberanía nacional separada apoyamos el referéndum sobre estatus político autorizado y financiado por una ley del congreso para determinar las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico una vez el resultado del voto a favor de la estadidad sea ratificado el congreso debe aprobar el acta habilitadora que contenga los términos para la misión futura de Puerto Rico como el estado 51 de la unión aprobado por la asamblea nacional del partido republicano no ningún comité municipal ni local de Puerto Rico todos los estados votaron a favor de eso y ese es el lenguaje vigente hoy los congresistas que se vendieron como lechones al cabildero Charlie Black y al caucus del Ku Klux Klan racista y segregacionista que paguen las consecuencias con el voto correcto tenemos que darnos a respetar y no podemos ser miles de los que nos menosprecian que ningún republicano baje la cabeza a mí nadie me va a decir que yo voy a meter la cabeza como un avestru yo sigo siendo republicana eso es mi idea y eso es lo que yo respaldo a mí no me importa sellar dos o tres corruptos o dos o tres personas amarradas igualito en el PNP a mí no me importa hay un montón de corruptos que los metan presos no me importa yo creo en la estadía y nada más se acabó eso es lo que la gente tiene que entender no es ahora ay no toma bochorno allá ellos la corrupta no soy yo son ellos que breguen ellos con su moral con su ética con sus valores y si a mí no me gusta alguien lo digo y si no me gusta un candidato a la gobernación no voto por él y se acabó y si para mí no vale nada pues lo digo y ya precisamente y de hecho Ada me llegó información que aparentemente el vicepresidente Mike Pence que sí apoya la estadidad para Puerto Rico y lo ha dicho a boca de jarro en el Congreso lo ha dicho parece que está dando unos pasitos como que de exploración tipo Jennifer González con la gobernación a ver cómo está el ambiente en el Senado a ver cómo está el ambiente y puede haber primaria en el Partido Republicano vamos con el Bill Menderrosa eso suena bien pues mira realmente yo viéndome más a lo justo más a lo justo porque a mí me gusta verdad yo soy fiel creyente de la estadidad ciega y en cuanto sitio sitio sea yo voy a estar pero yo no puedo este hay una cosa hay una cosa que se llama causa y efecto llevamos dos años mandando líderes políticos de la isla hacerle campaña en contra al Partido Republicano en estados claves y con una verdad unas conversaciones de prácticamente rechazo y repudio incluyendo al Partido Republicano local en contra de Trump y toda la agenda que fuera de Trump llevamos también en cuestión de ese proyecto que allí se repitió un par de veces porque yo lo escuché lloví la vista sabe llamamos a la gente viernes y le notificamos que en el día verdad desde que se celebró la vista prácticamente con tres o cuatro días de anticipación sobre un proyecto nuevo allí quitando a McClinton y a Rosendale verdad que Rosendale es el de Montana y McClinton es el de California Rosendale presentó lo que Ángel decía que era la preocupación de perder sillas el estado de Montana perdería sillas representativas por el hecho de Puerto Rico convertirse en estado eso son cosas triviales que se pueden trabajar lo que no se puede borrar a lo mejor de manera inmediata es la campaña en contra que se le ha hecho a muchos líderes republicanos y es como se dice ahora mismo me recuerdo muy bien que fueron al distrito verdad al estado de Florida un grupo de puertorriqueños supuestamente para reunirse con Marcos Rubio de la isla y aparentemente cuando llegaron allí las fotos que habían eran pancartas en contra del senador entonces un piquete frente a la oficina por eso nosotros no podemos venir después a esperar que nos reciban con un ramillete de flores porque es que es como pasa en Puerto Rico hay muchas medidas que son positivas y cuando vienen y pasan las cosas de que si este proyecto no me lo pasa y este otro ¿qué pasa? se tranca y se fastidió todo el mundo tenemos que ser realistas en cuestión del idioma las enmiendas porque son varias enmiendas fueron 16 enmiendas que se presentaron la mayoría de la preocupación que se concentró ese día era sobre si la independencia ganaba que representaba la independencia y respecto a los fondos federales a qué iba a pasar con ese dinero este prácticamente eso es muchas de las cosas que había pero ¿qué pasa? eso pasa si tú no tienes tiempo con anticipación de cabildeo y de explicar porque ahora mismo yo fui a Arizona fuimos un grupo a Arizona había gente allí que no sabían de Puerto Rico porque es como bien dijo Ada nos concentramos en los mismos 5 y 6 estados de siempre los estados del centro y los estados del oeste no se tocan allí yo me reuní y hablé con gente que pertenecen a los grupos republicanos de California de Arizona esas personas se abrieron a escuchar a que se le oriente porque Puerto Rico es un territorio que más en el este de los Estados Unidos que se tiene conocimiento pero si tú entras al centro y al oeste no hay tanta fluidez de conocimiento a lo mejor en todos los estados en respecto a la situación de Puerto Rico las preguntas que te hicieron allí en Arizona cuando conversamos sobre eso fuera del aire eran preguntas que para uno son cosas dadas tú crees que todo el mundo las sabe y eran para a lo mejor nosotros preguntas absurdas y tú tuviste que entrar en Arroyo Bichola a explicarles detalle por detalle que era Puerto Rico en su número de aspectos por eso tanto fue el compromiso que eran gente influyente por eso influyente en los estados estos mencionados mira tanto fue la situación incluso lo voy a traer aquí al aire cuando estaba Turning Point en un momento dado que yo me levanté y le hice una pregunta el compañero de Turning Point que es uno de los medios conservadores que ellos llevan en la noticia conservadora me atacó a mí diciendo que Puerto Rico es el estado y va a ser un estado de izquierda y qué pasó todas las delegaciones republicanas de los estados se levantaron y nos defendieron gente que yo había conocido allí no es tan difícil sentarse y explicar y conversar pero si tú vienes y vas a un proyecto de emergencia entonces dentro de este proyecto de emergencia no hay unas garantías económicas en cuestiones de las otras opciones porque acuérdate nosotros estamos asumiendo y sabemos en Puerto Rico que la estadidad gana pero estas personas no viven en Puerto Rico estas personas están presentes en lo que son sus distritos estas personas ellos no saben si la independencia gana que no va a ganar qué representan esos 25 años de fondos federales que se garantiza para Puerto Rico qué representa la ciudadanía americana para una república social son unos puntos que se presentaron ahí que son los mismos que se discutieron en otras áreas cuando se presentaron la constitucionalidad del proyecto 1522 y el 2070 pero en este nuevo proyecto esto no es el 1522 o el 2070 esto es el 8393 es un proyecto nuevo de consenso que no se sabe ni se tiene conocimiento a plenitud qué es lo que está ahí nosotros lo vemos desde el área de nuestra lucha claro que sí y es injusto que estemos 124 años como un territorio no incorporado y es increíble de verdad que tengamos esta situación pero también hay que sentarse a analizar qué es lo que pasó en esta vista y la queja más grande del ranking member que era western man de Arkansas era no me entregaron el proyecto con anterioridad para yo poderlo ver y entender de qué trata porque aquí están hablando incluso de la seguridad nacional qué pasaría con la seguridad nacional si Puerto Rico se hace independiente son un montón de puntos que se trabajaron allí porque la estadidad para nosotros representa un cambio digno pero también representa un cambio a nivel nacional son varios puntos que se trabajaron allí siendo justo por la situación hay que entender que es una situación que es un cambio implica un cambio político unas situaciones nuevas hay un tiempo y un periodo que se brinda para la transición o sea en un año en dos años yo sé que Jorge tiene algo más que decir pero yo no me quiero ir de este panel sin decir que a eso de las 3 y 42 salió la nota de que el Tribunal Supremo paralizó la decisión del apelativo que limitaría el poder del gobierno para atender emergencia el máximo foro judicial pasará a revisar la decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones el pasado 30 de junio así que la suerte está echada ahí está corriendo esa situación Jorge bueno esa sonrisa ya tú sabes bueno ahí vamos antes de antes de ver si da tiempo para eso este yo quiero decir que el ranking member del partido republicano Westerman mintió cuando dice que no le dejaron ver el proyecto de hecho yo no soy miembro del congreso y yo tenía el proyecto y usted me va a decir a mí que yo tengo que ser tan estúpido de creerme que el ranking member del comité de recursos naturales de la cámara no tenía el proyecto y Jorge Rodríguez en Aguadilla lo tenía y el bismelde lo tenía en San Antonio por el amor de Dios por el amor de Dios entonces aquí ya los perros no sé más récord lo organiza y todos sabemos que allí los que fueron fueron unos tirapiedras pagados y se vendieron como lechones yo me lo leí porque el bismel envió gracias el bismel de hecho el bismelde y me lo envió a mí también entonces el bismelde y el ranking member del congreso no lo tenía el underground acá directo al punto tenía el proyecto el ranking member del congreso del partido republicano necesita el bismelde de asesor para que lo ayude porque está perdido pero nadie es tan ingenuo para creerse eso de la misma manera que vinieron diciendo que el proyecto le perdonaba la deuda a Puerto Rico y eso le costaba a los contribuyentes de la misma manera que dijeron que en Puerto Rico había gente que quería el estatus como está de la misma manera que los republicanos tenemos que aceptar que Donald Trump dijo públicamente que nosotros estábamos bien como estábamos y que eso era lo que queríamos lo cual es mentira y una manera de Donald Trump de atender no responsablemente este asunto y tenemos que encarar la realidad el partido republicano se ha convertido en refugio de un sector que lo quiere podrir de racismo cuando Donald recuerda que cuando Donald Trump dijo eso estaba haciendo un llamado de atención diciendo que el gobierno de Puerto Rico eso era lo que querían porque obviamente cuando él dijo vamos a abrir las puertas para que me deje un senador y demás le dijeron que eso es lo que quieren los votos del pueblo en el 2012 fueron rechazando el estatus territorial y el secretario de justicia pero hay que hablar en el contexto cuando él dijo eso en qué momento y qué fue lo que pasó pero mira pero lo ha dicho dime cuándo Donald Trump ha apoyado la estabilidad para Puerto Rico yo fui invitado a ser delegado de la plancha de Donald Trump y rechacé la invitación a ser delegado por Donald Trump porque Donald Trump nunca ha apoyado la estabilidad son las 58 y me tengo que ir vamos a una pausa porque esto no se va a quedar así dale voy a una pausa regresamos vuelve vale leo un mensaje de William Rivera que dice no me cae bien cuando alguien habló de discurso de extrema izquierda demócrata de que los republicanos son racistas cuando por negligencia de Jennifer González y Anderson Trump no hicieron su trabajo con los republicanos este proyecto era una píldora venenosa de los demócratas para los republicanos de cara a los midterm dando a entender que lo que visualizan es que este proyecto era para tener precisamente lo que se ha logrado que la gente esté peleando con los republicanos y diciendo mira no quieren a Puerto Rico hay que votarles en contra porque se acercan esas elecciones que no tiene nada que ver de si querían ayudar o no a resolver el estatus de Puerto Rico como estábamos hablando de Donald Trump hay un rally de hecho el domingo a Donald Trump y el ambiente está en festividad entre los republicanos y habla inclusive de Santi comentario final de Elvin Méndez Rosa y de Jorge Rodríguez Elvin sobre este tema bueno en cuestión de Donald Trump voy a ir a lo práctico la reforma contributiva la iba a cambiar para incorporar a Puerto Rico en la plataforma del presidente tenía lo que era la estadidad para Puerto Rico y Ricky Rosselló siendo demócrata se lo llevaba para cuantos lados había y le daba el respeto hasta que obviamente él se puso a tirarle y dijo que todo lo que dijo que ustedes saben si no hubiese habido un interés de trabajar con Puerto Rico lo que pasó con Trump eso yo nunca lo he visto con un republicano que jangue con un demócrata como pasó con Ricardo Rosselló que se lo llevaba para cuantos lados había eso pasó así que si había un interés de que aquí en Puerto Rico se fueron a cabildearle en contra con el Junte por Puerto Rico para tratar de frenar que Puerto Rico se insertara dentro del sistema contributivo federal lo que hubiese convertido a Puerto Rico en un territorio incorporado pues esos son otros 20 pesos y no es que a mí me prometan es que yo vea la acción y se vio la acción lo que pasa es que realmente Trump fue bien contundente los políticos en Puerto Rico no saben hacer mal todo está daño es verdad el fondo 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 y usted no sabe dónde se van esos fondos también cayó mal cuando él dijo que éramos unos corruptos y a la realidad es que después que empezaron todos los arrestos la gente no sabía dónde meter la cara porque todo lo que dijo había sido verdad Jorge Rodríguez políticos corruptos políticos corruptos los corruptos los corruptos los hay en todos los estados créanme y en todos los partidos también entonces utilizar la corrupción para negarle la estadía de Puerto Rico es una mala excusa no te escucho estás en mute ahora te acabo de enviar un video de Mike Pence tres minutos Mike Pence defendiendo la estadía el vicepresidente republicano Mike Pence y también fue miembro del congreso defendiendo la estadía yo invito a que me produzcan un video no de tres minutos como el que yo envié de un minuto de Donald Trump defendiendo la estadía para Puerto Rico para que sea admitido no lo he visto y si lo tienen por favor ponlo en la página para que la gente lo vea escucharon la petición de Jorge si lo tienen en cuanto a los racistas yo estoy diciendo que en el congreso hay gente racista y yo no lo estoy diciendo viciosamente lo estoy diciendo porque yo he estado en el congreso y me parece a mí que gente que a lo mejor no ha ido a Washington ni a un museo ni se ha metido en una oficina de un congresista a escuchar las barbaridades que dicen y los disparates que dicen algunos de ellos si vivieran lo que yo he visto y lo que yo he escuchado pensarían como yo ahora una cosa es que ella es racista y otra cosa es que se tilde a los republicanos de racista hay racistas demócratas y hay racistas no afiliados y hay racistas de todos los colores y fuera por eso hay racistas blancos y hay racistas negros y hay racistas orientales estamos claros así que correcto y lo que queda claro es que la decisión de Puerto Rico no se puede deshubreditar a las malas mañas de algunos racistas porque esto es un asunto que va más allá y es más importante que las bajezas humanas de los racistas sean blancos sean negros sean demócratas o sean republicanos gracias licenciado Jorge Rodríguez Ángel Javier Rosario que estuvo con nosotros Elvin Mende Rosa Dios me los cuide y ahora sigo voy a hablar ahora de economía vamos a ver saludos ahora sí